Volvemos y vamos a hablar de economía, qué está pasando con nuestro crecimiento o de crecimiento mejor económico, qué está pasando con el hueco fiscal, qué está pasando con el desempleo y qué está pasando con la posibilidad, aunque varias veces se ha negado, de una nueva reforma tributaria, esta vez dicen al parecer estructural. Pues de ese y muchos temas vamos a hablar con el doctor Camilo Guzmán, él es director ejecutivo del Centro de Pensamiento Ejecutivo del Centro de Pensamiento Libertank y es aliado del proyecto Visión Colombia 2022. Doctor Guzmán, gracias por atendernos en Red Ban Noticias. Muy buenos días a usted, General, a Paula y a todos los televidentes a esta hora. Bueno, antes de entrar en materia, yo sí quiero que nos cuente en qué consiste este Centro de Pensamiento Colombia 2022, del cual forman parte varias personas, instituciones, para que entremos un poquito en materia antes de eso y saber qué es Colombia 2022. Perfecto, Colombia 2022 es un proyecto que une a varios centros de pensamiento, la Corporación Pensamiento Siglo XXI, Derecho Justo, Nueva Democracia y Libertank, que está dedicado principalmente a defender el libre mercado, el Estado de Derecho, la democracia liberal y a construir una narrativa histórica que nos permita generar un consenso en Colombia sobre la importancia de estos principios de la economía de mercado, la democracia liberal y el Estado de Derecho y el respeto al Estado de Derecho. Doctor Guzmari, justamente entonces desde este proyecto, Visión Colombia 2022, que usted ya nos está contando, agrupa a varios centros de pensamiento para construir esa Colombia que queremos a futuro, pues se han ustedes pronunciado acerca de este proyecto que ya fue radicado en el Congreso, de una reforma tributaria que, como diríamos coloquialmente, ha pasado un poquito de agache, pues porque estamos pensando en tantas cosas y el tema del coronavirus nos tiene distraídos, pero ustedes hacen varios reparos. Expliquemos un poquito cuáles serían esos puntos principales que está proponiendo este proyecto de reforma tributaria, porque ustedes se refieren a él como que está tratando de hacer aumentos desmedidos en los tributos de los colombianos. Así es, este proyecto de ley busca aumentar el impuesto de renta hasta un 55% para personas naturales, adicionalmente busca aumentar el impuesto al patrimonio de las empresas del 4% al 6%, de las personas del 1% al 6%, adicionalmente el impuesto también plantea un impuesto a las herencias de ganancia ocasional que hoy está alrededor del 10%, pasarlo al 30% y nosotros lo que venimos diciendo desde Visión Colombia 2022 es que hoy Colombia, como estamos, lo que necesita es mayor crecimiento económico, mayor generación de empleo y este tipo de impuestos, sobre todo aumentar impuestos a las empresas, lo único que hacen es aniquilar la generación, el crecimiento económico y la generación de empleo para poder superar pobreza, absorber otra vez de nuevo esos empleos que se han destruido durante esta pandemia y seguir el crecimiento económico que Colombia tenía antes. Doctor Camilo Guzmán, y en el caso del aumento de estos tributos para personas naturales, ¿ustedes qué opinan? El problema del aumento de estos tributos para personas naturales es que eso afecta gravemente el consumo y Colombia va a necesitar altas tasas y alto grado de consumo para poder tener de nuevo, como lo mencioné ahorita, una rápida recuperación económica. Entonces, por eso nos preocupa que esos impuestos a personas naturales terminen afectando el bolsillo de muchos colombianos, inclusive de esos colombianos que hoy pueden aumentar su consumo y seguir consumiendo inclusive en medio de la pandemia y después y termine afectando la generación de empleo, la generación de riqueza y el crecimiento económico del país. Bueno, pero sin embargo, doctor Guzmán, no son esos los únicos efectos negativos que ustedes consideran en este documento en el que pues elevan a su voz de alerta a lo que podría pasar si esta reforma tributaria llega a darse como se ha radicado ya en el Congreso. No solamente la generación de empleo se vería afectada, tendríamos otras afectaciones. Por ejemplo, dicen ustedes que esto conllevaría a fomentar la evasión y la informalidad. Así es, así es, porque en Colombia, Colombia tiene una de las sextas tasas de impuestos a las empresas más altas del mundo, la segunda de los países de la OCDE después de Francia, y eso lo único que hace es que incentiva la informalidad, porque generar empresa formal en Colombia se vuelve demasiado costoso por toda esta carga tributaria, que además hay que sumarle al impuesto de renta, habría que sumarle todos los impuestos que tienen que pagar los empresarios, impuestos de industria y comercio, parafiscales y demás, que cuando uno logra sumarlos todos, está alrededor del 70% que termina pagando los empresarios. Entonces, si nosotros lo que queremos en Colombia es mayor formalidad, sacar personas de la informalidad, también disminuir la evasión, necesitamos tener un sistema tributario justo, que tengan los impuestos no solamente bajitos, sino también fáciles de pagar, porque lo otro que ocurre en Colombia es que nuestro sistema tributario es tan complejo que es casi imposible uno lograr entender cómo tiene que pagar impuestos, y siempre las empresas los obligan a tener unos grandes departamentos de contabilidad para poder simplemente dedicados a ver cómo tienen que pagar tributo. Eso es totalmente absurdo, porque es un costo y un gasto adicional para las empresas, y adicionalmente hace que el recaudo sea mucho más difícil en Colombia, porque la gente no sabe qué impuestos tiene que pagar y cómo los tiene que pagar y demás, en todas estas deducciones que tenemos, en todos estos tipos de impuestos diferentes, tasas diferentes, es demasiado complejo. Por eso nosotros inclusive hemos pensado desde Libertank en proponer, y estamos trabajando en eso, una propuesta de un impuesto plano, lo que llaman un flat tax, que permita un recaudo mucho más fácil, mucho más ágil, y un pago además mucho más sencillo para todos los colombianos. Sí. Ahora, doctor Camilo Guzmán, muchas personas que nos están viendo pueden decir, bueno, claro, por supuesto, estamos esperando o a la expectativa de qué pueda pasar con esta reforma tributaria, pero cómo hacer para que el empresario, por supuesto, que se le viene la carga, pero que eso redunde realmente en que haya cada vez más empleos, mejor remunerados, y no solamente el empresario gane más, sino que el empleado también esté en una buena situación. Claro, hay un tema muy importante, y es que para poder lograr que, digamos, la reducción de impuestos o los impuestos que tenemos ahora logren trasladarse a que los empleados tengan una mejor remuneración y demás, hay dos temas importantes. El primero es que necesitamos generar muchas más empresas, porque entre más empresas tengamos, más competencia habrá por los empleos, y entonces más altos serán los salarios. Y lo segundo es hacer una invitación y seguir, nosotros desde Libertank venimos promocionando el término de capitalismo consciente. Yo creo que cada vez más los consumidores están exigiendo a las empresas tener mejores pagos a sus empleados, mejor comportamiento con el medio ambiente, mejor comportamiento con la sociedad. Y yo creo que en realidad los empresarios de Colombia hoy, en medio de esta pandemia, incluso muchos de ellos son unos héroes que, independientemente de las pérdidas que están dando, las pérdidas a su patrimonio que están teniendo, siguen pagando las nóminas de sus empleados, y eso ha sido muy importante para el país. Hoy vemos, por ejemplo, en el sector de la hospitalidad y el entretenimiento que llevan cinco meses cerrados, empresarios que a pesar de eso ya les ha tocado sacrificar su patrimonio, vender su casa, su carro y demás para poderles seguir pagando a los empleados. Entonces ahí vemos que los empresarios sí quieren tener mejores salarios para tener empleados mucho más contentos, para poderlos retener, y adicionalmente porque saben que además del ánimo de lucro tienen una labor social importante. Doctor Guzmán, nadie quiere más impuestos, pero también es claro que las finanzas del Estado van a quedar bastante golpeadas después de esta pandemia, se ha girado para un lado o para el otro. ¿Cuál es la propuesta que hacen ustedes desde este proyecto de Visión Colombia 2022 para sacar la platica que se va a necesitar para que el Estado siga funcionando? ¿Hacia dónde podríamos mirar, por ejemplo, para ampliar esa base tributaria? Yo creo que nosotros, antes de hablar de más impuestos y de ampliar la base tributaria, tenemos que empezar a hablar de los recortes burocráticos que requiere el Estado. Hay un estudio muy interesante, el profesor Guillermo Vélez de la Universidad de AFIT, que dice que si el Estado colombiano recorta unas instituciones que hoy no parecieran aportarle mucho, digamos, y agregarle valor a la vida de los colombianos, podría ahorrarse hasta 20 billones. Yo creo que el Estado tiene que hacer una revisión muy fuerte y profunda, sobre todo su estructura primero, antes de empezar a hablar de más impuestos y mirar dónde puede lograr ahorros. Yo creo que, por ejemplo, en el gobierno antepasado, hubo un esfuerzo muy grande en el DNP para evitar y eliminar tareas repetidas dentro de los funcionarios públicos y así evitar, digamos, que dos personas estuvieran haciendo lo mismo. Yo creo que hay que empezar a recortar el tamaño del Estado en la burocracia, haciendo este tipo de iniciativas, mirando cuáles son las tareas que están repitiendo, eliminando a los funcionarios que llamamos de corbata y empezando a tener un Estado mucho más eficiente y que permita tener más eficiencia en el gasto. Doctor Guzmán, ¿qué responsabilidad tienen, según ustedes, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Aida Abella, Pablo Catatumbo, Angélica Lozano o Roy Barreras, en la posibilidad del aumento de estos impuestos? Pues ellos son los autores de este proyecto. Uno lo que ve es que ellos hoy están creyendo que Colombia, que salimos después de esta crisis social y económica que nos va a dejar la pandemia a través de más subsidios y más impuestos, cuando en realidad la pobreza y la desigualdad no se eliminan quitándole plata a los empresarios para dársela a otros. En realidad, la mejor política social es el empleo. Si alguien tiene un empleo, seguramente va a salir de la pobreza y además se garantiza que no va a volver a ella, pero para tener empleo necesitamos mayor crecimiento. Para tener mayor crecimiento necesitamos mayor inversión y para tener mayor inversión necesitamos menos impuestos y también menos restricciones a la actividad empresarial. Pues muy bien, es el doctor Camilo Guzmán, director de Libertank, a quien le agradecemos estos minutos en Redman Noticias. Vamos a ver entonces qué pasa con este proyecto de ley. Doctor Guzmán, feliz día. Muchas gracias a usted por la invitación y un saludo a todos los televidentes.